En los próximos días, si no se llega a un acuerdo, los Estados Unidos podría enfrentar la bancarrota, es decir, podría enfrentar una situación apocalíptica en la cual su deuda sería impagada, lo que se conoce como un default. No se pagaría a los tenedores de bonos, no se pagaría a los proveedores y no se pagaría a los funcionarios. Y en este sentido, los Estados Unidos de América observaría un ataque directo a su posición como la primera potencia económica mundial y toda la confianza que de ellos se deriva, no solamente la confianza en los bonos y en su deuda, sino la confianza en el dólar. Pero para que eso se entienda un poco mejor, que sea la propia Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la que explique lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Va a video. Como todo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha conocido, la única opción que realmente mantiene nuestra economía en buena forma y nuestro sistema financiero es elevar el cilindro y hacer claro que el Congreso está detrás del principio básico de que América paga sus billos, no es un país de vida, y si eso es compromiso, como se aprecia en esta página, la deuda del gobierno de los Estados Unidos está desbocada. Nunca como ahora la deuda pesaba tanto para la economía. De hecho, si nos atenemos al siguiente gráfico, es fácil llegar a la conclusión de que la deuda de los Estados Unidos ahora mismo representa el 129% de la economía total. Es decir, el tamaño de la deuda es superior al tamaño de la economía estadounidense. Y en ese sentido, hace pocos días, Janet Yellen, de la cual acabamos de ver una entrevista, hace pocos días, tan pronto como principios de mayo, Janet Yellen envió esta carta al senador Kevin McCarthy, que es el líder republicano de la Cámara de Representantes. Una carta en la cual le explica la urgencia que tiene ahora mismo el gobierno federal para llegar a un acuerdo acerca del techo sobre la deuda. Entre todo lo que dice Janet Yellen en esta carta al senador McCarthy, la parte más importante es esta, y es la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda. La fecha exacta, por lo tanto, de una hipotética crisis financiera, y por lo tanto, de una hipotética crisis económica mundial, es el próximo primero de junio. ¿Por qué es importante el primero de junio? Porque será el momento, y aquí se aprecia bastante bien en esta gráfica, será en ese momento cuando la deuda supere al techo de la deuda. Para que se entienda, el techo de la deuda hace referencia a una situación legal, a través de la cual el gobierno federal de los Estados Unidos no puede superar un determinado límite para el endeudamiento. Y una vez superado, una vez se llegue a ese límite o a ese techo de la deuda, se debe lograr en el Congreso de los Estados Unidos un acuerdo entre los partidos demócratas y republicano, un acuerdo para subir el techo de la deuda, es decir, un acuerdo para subir el límite de endeudamiento para el gobierno federal. En la práctica, si no se lograra llegar a un acuerdo antes del primero de junio, los mercados estarían entendiendo que cada vez existe una mayor probabilidad de que el gobierno de los Estados Unidos no pague su deuda, pero también que no le pague a sus funcionarios y que no le pague a sus proveedores. Es decir, estaríamos hablando de un default, estaríamos hablando de un incumplimiento de la deuda. La deuda emitida por el gobierno de los Estados Unidos tiene la categoría de activo refugio o de activo con cero riesgo. Es decir, que comprar bonos emitidos por el gobierno estadounidense tiene menor riesgo, o por lo menos ofrece una menor percepción de riesgo que comprar la deuda de otros gobiernos. ¿Los gobiernos por qué emiten deudas? Los gobiernos en general, no solamente en los Estados Unidos, sino que en general tienen un nivel de gastos por arriba del nivel de ingresos. Cuando tus gastos superan a tus ingresos, a este diferencial, que es negativo, se le denomina déficit fiscal. Cuando tus ingresos son inferiores a tus gastos, los gobiernos en general solamente tienen dos alternativas. La primera de ellas, subir tus ingresos. Los ingresos se pueden subir, por ejemplo, a través de un mayor crecimiento económico que se traduzca en mayor recaudación de impuestos. O también puede subir los ingresos directamente subiendo la tasa impositiva a los hogares o a las empresas. La otra alternativa que tienen los gobiernos para no tener déficit fiscal es reduciendo los gastos y situándolos al nivel de los ingresos. Y para tener superávit fiscal, los gastos del gobierno tienen que ser inferiores a los ingresos del gobierno. La realidad para el gobierno estadounidense es que los gastos se sitúan en un nivel superior a los ingresos. Y la manera de financiar este diferencial es asumiendo nueva deuda. No solamente para cubrir los gastos corrientes de funcionamiento del gobierno federal, sino que se toma nueva deuda para pagar los intereses y el principal de la deuda actual, para la cual no se tienen los suficientes ingresos corrientes para que pueda ser pagada en los plazos según se han determinado en los contratos de las emisiones de deuda. Cuando un gobierno, pero también cuando una empresa, incumple los términos y las cláusulas determinadas en los contratos de endeudamiento, que se pueden observar en cada una de las emisiones de bonos. Cuando los gobiernos o las empresas incumplen estos criterios en términos de plazos, en lo que tiene que ver con el capital o en lo que tiene que ver con los intereses, a eso se le denomina un default o a eso se le denomina un incumplimiento de deuda. Por lo cual, y según lo que dice Janet Yellen en su carta al senador McCarthy, hasta el primero de junio tiene el gobierno federal, en sentido estricto tiene el Congreso de los Estados Unidos, para llegar a un acuerdo para subir el techo de la deuda o el nivel de endeudamiento. Cada vez que el gobierno de los Estados Unidos visita el techo de la deuda, que es esta línea de color azul que parece una escalera, cada vez que la deuda visita ese techo, el Congreso tiene que llegar a un acuerdo para subir el techo y que el gobierno pueda seguir endeudándose para poder seguir funcionando. Ya que tal parece que para los políticos es muy difícil recortar gastos, porque eso significaría recortar votos, y ellos no estarían dispuestos a recortar votos, aunque le cueste el futuro a las próximas generaciones y aunque cueste la viabilidad financiera del país. Esto se instituyó a partir del año 1939, por ejemplo en el año 2011, debido a los desacuerdos dentro del Congreso para llegar a un acuerdo para subir el nivel de endeudamiento, producto de toda esta crispación política, y de que el Congreso en general utiliza estas negociaciones para aumentar el techo del endeudamiento, para pedir cosas o para hacerle un pulso al gobierno que en ese momento está en el poder. Debido a la actual crispación política, ahora mismo y tal como lo muestran los CDS aplicados a los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, lo que el mercado está haciendo es asignándole una alta probabilidad de impago a la deuda, ya que se asigna una alta probabilidad a que no se llegue a un acuerdo en los plazos que ha determinado el Tesoro de los Estados Unidos según las condiciones fiscales y financieras actuales. Los CDS no son otra cosa que un seguro de impago, y esto lo toman los inversionistas como cobertura, como seguro en caso de impago de la deuda en la cual están invertidos. Esto que marca el CDS, que son los máximos históricos de todos los tiempos, es la prima que tienen que pagar los inversionistas al momento de contratar el seguro. Observar que esta prima se sitúa en niveles superiores, por ejemplo al momento de la quiebra del Lehman Brothers en el año 2008 o a la crisis de deuda del año 2011, un momento en que aparentemente el Congreso casi no se pone de acuerdo y en ese momento la calificadora de riesgo Standard & Poor's le retiró la máxima calificación crediticia al gobierno de los Estados Unidos. Pasó de AAA, que es la máxima calificación, a AA+, que sigue siendo una calificación de alta calidad, pero es inferior a la de máxima calidad. Solo por esto los mercados cayeron en apenas 15 días un 20%. Y producto de toda esta debacle en los mercados financieros fue que finalmente en julio del año 2011 el Congreso de los Estados Unidos pudo llegar a un acuerdo y todo volvió a la normalidad. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de que distintos países, entre ellos China, la India, Arabia Saudita, Sudáfrica y Rusia, por ejemplo, se están poniendo de acuerdo para reemplazar al dólar como la máxima divisa de reserva global y también como la divisa principal para los intercambios comerciales y para los intercambios financieros. Es decir, ahora mismo hay un ataque al dólar como la divisa de reserva global. Si al final de cuentas el Congreso llevará esto al extremo de no llegar a un acuerdo, acercándose los días y las horas para llegar a este techo del endeudamiento, se podría poner en entredicho la viabilidad financiera de los Estados Unidos, se podría poner en entredicho la seguridad de sus bonos, que ahora mismo son activos refugios, y por ese camino se podría poner en entredicho de manera definitiva al dólar como divisa de reserva global. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre durante los próximos días, esto es muy importante para los mercados financieros, pero también es muy importante para las finanzas personales, porque aquí podrían subir los tipos de interés y ya sabemos que los bancos en los Estados Unidos han estado quebrando por el tema de la deuda y por las pérdidas latentes y esto podría ser lo que le dé la patada final a muchos de ellos. Es decir, que la crisis bancaria se podría profundizar. Hemos llegado al final de este video. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Si esto se lleva al extremo, podremos ver oportunidades en bolsa. ¿Ustedes en qué están invirtiendo? ¿Dónde están viendo las oportunidades? Por favor, escríbanlo abajo en los comentarios. Los estaré leyendo. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudas muchísimo a crecer esta comunidad y nosotros queremos trabajar para que nos vean, para que disfruten nuestro contenido y para que aprendan. Por favor también comparte nuestro video en las redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!